muy buen miércoles hoy es 6 de diciembre y estos son los títulos de lo que importa este resumen diario de noticias de la opinión habrá sesión extraordinaria para los concejales que se van súper concejala paola vaso será titular y suplente de su propia banca turnos acumulados y demoras para castraciones en el refugio animal última feria mercados bonaerenses del año será este sábado el caballo tirado en una zanja tiene encefalomielitis me dijeron que no lo puedo sacar reprogramaron el show de alejandro lerner en barradero alejandro garcía otro mimo al alma en brigadas de rescate aprendieron a mecheras que robaron en comercios de la zona céntrica este miércoles se cumple una sesión extraordinaria para aprobar una serie de expedientes que fueron dictaminados en comisión entre ellos la prórroga a tipsa el aumento del boleto de colectivos y el listado de mayores contribuyentes además el consejo del liberante sancionará la ordenanza de concesión del predio que utilizan los biguá para el club de rugby hidraulica vicia torne mil quinientos sesenta whatsapp tres tres dos nueve cincuenta y uno cero siete tres dos la jabonera mitre mil quinientos ochenta y cinco y tres de febrero trescientos noventa y siete teléfono cuarenta y tres noventa y dos veintiuno al no renunciar a la banca que logró en dos mil veintiuno para asumir la que obtuvo en dos mil veintitrés la doctora paola vaso habilita la asunción de janina batalla pero deja abierta la posibilidad de que si ella necesita pedir licencia pueda evitar que suba sancho que es el otro suplente el partido radical como rehén de un grupo de ventajeros que interpelan a los votantes de mi ley que hablan de casta o de poner en peligro la democracia se vota este miércoles en el consejo del liberante hospital privado sabir avenida sarmiento dos mil setecientos noventa y cinco teléfono cuatro veintiséis mil bachicha ruedas neumáticos alineación balanceo y rectificación de discos y campanas de frenos sarmiento mil doscientos cincuenta teléfono cuarenta y uno cero cinco uno cuatro las jornadas de castración masiva organizadas por el refugio animal y por el departamento canino son altamente concurridas por aquellas personas que no pueden pagar la operación de manera privada la entidad hizo pública su inquietud respecto de la falta de castraciones por parte del departamento canino que hace un mes que no castra por falta de insumos actualmente hay una lista de espera de doscientos turnos aberturas san luis 3 de febrero dos mil ochenta y cinco teléfono cuatro treinta y nueve siete seis uno restaurante vía costa avenida 11 de septiembre treinta y cinco teléfono cuarenta y dos veintisiete cuarenta la última edición del año de la feria mercados bonaerenses se realizará este sábado de 9 a 14 sobre calle hipólito y rigoyen entre mitre y pellegrini habrá puestos de venta de frutas verduras mermeladas caseras frutos secos chocolates y otros alimentos también estará el camión de pescados el de pastas y el de lácteos hay descuentos de treinta y cinco por ciento con cuenta bna más y del cuarenta por ciento con cuenta dni sumado a la devolución del veintiuno por ciento del iva en los pagos mediante código qr obra social del personal del papel cartón y químicos prestaciones médicas en todas las especialidades con cobertura fuera del plan médico obligatorio plan materno infantil hasta los tres años con cobertura del 100% en medicamentos cobertura de anteojos y lentes de contacto sin límites de edad obra social del personal del papel cartón y químicos ayacucho 645 inespro consultorio de seguridad higiene y medio ambiente licenciado luis silva celular 3329 56 64 35 vecinos de la zona de mateos vert y lucio mancilla habían reportado la presencia de un animal en una zanja el dueño del caballo el ex director de servicios públicos municipal gustavo franco informó a la opinión que fue diagnosticado con encefalomielitis equina y que el cenaza le indicó que no puede moverlo por al menos 14 días se suma a los seis casos confirmados por el organismo en rapicuotas no existen no somos siempre sí sacan rapicuotas un préstamo de hasta un millón de pesos lo empezás a pagar en 60 días y la última cuota va de regalo escribinos por whatsapp al 2 21 600 7274 o acércate a la sucursal más cercana sólo con tu dna y no hay motivo para ir otra financiera con rapicuotas tenés préstamos felices en san pedro mitre y las heras teléfono 4 24 810 rubricentro mitre el centro de servicios para tu vehículo cambio de aceite y filtros engrase venta y colocación de neumáticos accesorios filtros aditivos whatsapp 33 29 36 03 93 horario corrido de lunes a viernes de 7 y 30 a 16 y los sábados de 7 y 30 a 12 y 30 horas el reconocido cantautor alejandro lerner reprogramó por razones de fuerza mayor el show que tenía previsto para este jueves en el teatro colón de varadero la producción informó que el concierto fue pospuesto para el día 10 de mayo en el mismo escenario y que quienes hayan adquirido entradas podrán conservarla para la nueva fecha o bien pedir el reintegro del dinero en la boletería del teatro rey distribución bonorino 175 teléfono 42 34 58 ostoy inmobiliaria y construcción 15 años de experiencia en la construcción y hoy negocios inmobiliarios 25 de mayo 1134 teléfono 33 29 40 00 04 el veterinario san pedrino alejandro garcía logró que otro equipo de búsqueda y rescate urbano acredite a nivel nacional en línea con la actividad que despliega y que periódicamente se transforma en noticia garcía se propone ahora trabajar en salta y cuando las condiciones lo permitan llegar hasta panamá según el reporte oficial son 150 efectivos los que integran la segunda brigada mediana a usar el sistema de búsqueda y rescate urbano certificada en argentina ahora están habilitados para trabajar en cualquier lugar del mundo en estructuras colapsadas de hasta 7 metros de profundidad que tal amigos aquí les habla roberto peña y es un placer enorme anunciarles que el domingo 17 de diciembre vamos a estar en el teatro colón de varadero si vos tenés que venir para vivir una noche entre vos y show música chistes humor alegría para toda la familia tenés que venir porque aparte viene luisito si porque tengo información pero no se la voy a dar hasta que no los vea en el teatro yo voy el que tiene que venir venite domingo 17 de diciembre los esperamos teatro colón de varadero entre vos y yo a ver genias me amas ya que ustedes bye entradas en venta en cover disc ancho arena 1076 boletería del teatro oro 243 y por whatsapp 33 29 55 46 59 dice requim el gabi distribuidor por mayor y por menor de productos de limpieza sueltos combos especiales para emprendedores más de 20 años de experiencia en facebook y limpieza de cerquín torne 655 teléfono 33 29 6 9 2 9 8 8 3 mujeres de 29 22 y 17 años fueron aprendidas por la policía luego de un raíz delictivo que protagonizaron bajo la modalidad de mecheras en varios comercios del centro de la ciudad fueron apresadas en la zona de belgrano y aulí en inmediaciones del hospital con maquillaje y cosméticos que habían robado de al menos dos locales del centro en uno el ubicado el 25 de mayo al 900 y en otro de mitre al 800 una de las involucradas es menor de edad el caso recayó en la fiscalía de responsabilidad penal juvenil donde se instruye la causa penal por hurto en trámite sindicato de la industria del papel quiroga 75 teléfono 4 32 7 52 whatsapp 33 29 56 43 55 dalmi booty coaching personal y deportivo y deportivo yoga celular 3 32 9 51 32 61 gran paraná mi 3 638 whatsapp 33 29 39 26 89 reporte ciudadano uno de los títulos es le robaron los espejos de la moto en el baile de egresados julián reportó hola en el club mitre tendrían que poner seguridad afuera cuando hay fiesta de egresados y cuando no hay también como no se pudieron llevar la moto me robaron los espejos es una lástima que ya no se pueda salir a disfrutar lamentablemente todo lo que está pasando el otro título es un pedido de ayuda si no puedo conseguir ayuda se va a quedar ciega el pedido de una mamá por lentes para su hija mirna tiene 12 años y padece problemas en su visión desde muy pequeña la enfermedad ha ido progresando y perdió la visión completa de su ojo derecho el otro está en peligro y a medida que va pasando el tiempo todo esto se le va complicando relató su mamá quien se comunicó con este medio para solicitar ayuda los interesados en colaborar con mirna pueden comunicarse a este número 33 2 9 3 3 5 9 1 6 estamos en www.laopinionsemanario.com.ar en nuestro canal de youtube sin galera tv donde te podés suscribir gratuitamente sólo con un clic atentos a nuestros teléfonos 4 20 100 y 15 47 99 58 ah ah